Este es el top 10 de estrenos de marzo 2024. ¿Qué tenemos que ver este tercer mes de 2024? Que yo les voy a decir además, es mi mes favorito por un par de razones muy importantes. Una, porque es el mes de la primavera y yo nací en la ciudad de la eterna primavera. Y dos, porque yo cumplo años en 2024, claro que 2024, pero cumplo años en el mes de marzo. Si ustedes cumplen en este mes de marzo, por favor, manifiéstense en los comentarios, denle like a este video. Y si no cumplen, también denle like, porque seguro les gusta la primavera, seguro les gusta, pues que todo cobra más vida en esta bonita estación del año. Y bueno ya, sin más ni más, recuerden darle like, comentar, suscribirse al canal y compartir. Y hablemos de estos 10 estrenos que antes de llegar al estreno número 1, tengo una mención especial para Duna parte 2, que llega a Cines el 29 de febrero. ¿Por qué la estoy incluyendo en este video y no me lo reclamen? Porque Warner decidió adelantar la fecha de estreno de esta película, que originalmente iba a ser el 14 o 15 de marzo. Es una segunda parte de Duna parte 1, donde veremos a Paul Atreides unirse a Chan y a los Freeman en su guerra de venganza contra los Harkonnen. Les recomiendo y échenle un ojito a el video sobre lo que hay que saber antes de ver Duna parte 2 y también para que no se pierdan el ver o no ver de Duna parte 2, porque ya se vio esa película que tuve el gusto de estar por ahí en la premiere en el auditorio nacional. Más detalles en esos videos. Y ahora sí, al top 10. Número 1. El primero de marzo justamente en Netflix estrena El Astronauta. Esta es una historia sobre Jacob Pochskoska, quien quedara huérfano de niño y fuera educado por sus abuegos. Supera las dificultades para convertirse en el primer astronauta de su país. El Astronauta es protagonizada por Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Daino y Kunal Nayar. Sí, yo sé que decir que tiene a Adam Sandler luego no es lo más convincente, pero Adam Sandler nos ha estado sorprendiendo con películas como la animada Leo y también como Garra. Eso sí, tengo que decir que esta historia me recuerda a A Millones de Kilómetros de Prime Video, una historia biográfica sobre el primer mexicano americano que llegó a El Espacio y que les recomiendo muchísimo a Millones de Kilómetros. Número 2. El 3 de marzo nos llega a HBO Max, la serie El Régimen. No tenemos muchos detalles de esta serie, solamente que es una historia ficticia de un régimen político, desde luego. Es una serie y es protagonizada por Kate Winslet, Andrea Rice-Boruck y Hugh Grant. Número 3. El 7 de marzo nos llega a cines Mi Amigo Robot. Cuenta la historia de Dog o de Perro, un perro solitario que vive en Nueva York. Un día decide construir un robot como su amigo. Su amistad crece hasta hacerse inseparables. A ritmo de Nueva York de los 80, esta encantadora película nos demuestra que lo más bello de la vida son los amigos. Mi Amigo Robot está nominada al Oscar como Mejor Película Animada. Número 4. También nominada al Premio Oscar, también llega a cines y también el 7 de marzo. Y yo Capitano o yo Capitán. Esta película representa a Italia, el mejor película internacional, y cuenta la historia de Sidhu y Musat, dos jóvenes que abandonan Dakar para emprender camino a Europa. Una odisea contemporánea a través de los peligros del desierto, los horrores de los centros de detección en Nibia y los peligros del mar. El 8 de marzo nos llega a Netflix, Damisela. Esta es una historia de acción, de época, que estrena con Millie Bobby Brown, Angela Bassett y Nick Robinson. Trata de una joven, de una damisela, que acuerda casarse con un guapo príncipe, solo para descubrir que la familia real los ha reclutado como un sacrificio para pagar una vieja deuda. Damisela estrena en Netflix. El número 6, el 14 de marzo en Prime Video, se estrena la parte 2 de la temporada 2 de Invencible, donde veremos a Mark en su búsqueda por encontrar su propia identidad como héroe y separarse de la de su padre. Esta segunda parte debe de constar, no nos lo han dicho, pero yo estoy especulando, de cuatro episodios más. Número 7. El 21 de marzo nos llega a cines Ghostbusters Apocalipsis Fantasma. Regresa a la familia Spengler, a donde todo empezó, la icónica estación de bomberos de Nueva York, donde hace equipo junto con los Ghostbusters originales, que han desarrollado un laboratorio de investigación ultra secreto, para llevar la cacería de fantasmas al siguiente nivel. En Ghostbusters Apocalipsis Fantasma, veremos a Paul Root, Finn Wolfhardt, Carrie Coon, McKenna Grace, Koeman Menjani, Otto Oswald, más bien Patton Oswald, Celeste O'Connor y Logan Kim. Número 8. También el 21 de marzo, pero en Prime Video, estrena Roadhouse. Roadhouse es una película de la cual ustedes seguro ya estuvieron viendo algo, porque Prime Video le está haciendo mucha promoción. Trata de un ex luchador que toma un trabajo en Florida, donde descubre que el paraíso no es como lo pintan. En Roadhouse vamos a ver a Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior y el luchador Connor McGregor. Número 9. Que ya nos empiezan a llegar estrenos, que hijos de ya se siente que se siente que viene el verano. Número 9. 29 de marzo, en cines, Godzilla por Kong, el nuevo imperio. Los dos antiguos titanes, Godzilla y Kong, se enfrentan en una épica batalla mientras los humanos desentrallan sus orígenes y misterios de la isla Calavera. Veremos ahí a Dan Stevens, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry. Y número 10. También en cines y también el 29 de marzo, Kung Fu Panda 4. Esta película nos cuenta ahora la historia de Po, quien, bueno, ahora que se ha convertido en líder espiritual del Valle de la Paz, pues necesita encontrar a un nuevo guerrero dragón. Mientras logra esa misión, una malvada hechicera planea revivir a los espíritus malignos que ha vencido antes. Esta me suena que podría adelantarse. Vamos a ver. Recuerden que yo les estoy compartiendo estas fechas de acuerdo a lo planeado para inicios de marzo. Luego los amiguitos de los distintos estudios me cambian las fechas. Yo soy inocente, pero ustedes anoten las fechas y díganme en los comentarios qué van a ver, qué no se van a perder. Compartan este video, suscríbanse a el canal y denle like. Y mientras eligen historia, también recuerda y sigue escribiendo la historia más importante, que es tu historia. Elige tu historia, escribe tu historia. ¡Gracias! ¡Gracias!